Saludos de muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia de la C Noticias. Esta hora con Osmar Díaz, familiar de una persona desaparecida. Con las buenas tardes, Osmar, ¿de quién se trata? Muy buenas tardes a toda la audiencia de mi sobrino que se encuentra desaparecido desde el día martes, desde el mediodía, que yo precisamente lo llevé hasta el barrio La Campana, que se iba a dirigir hacia la finca de nosotros, pero él nunca se encontró con la tía mía, que era con la que se iba a encontrar para ir a la finca. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo iba vestido? Él tiene 16 años, se llama Antoécaro Jiménez Alfredo. ¿Cuántos años? Tiene 16 años, sí señor. ¿Cómo iba vestido él? Llevaba una sudadera negra, un buzo azul oscuro y unas sandalias clorrojas y llevaba un bolso. ¿Ya fueron enteradas las autoridades y el denuncio respectivo frente a esto? Sí señor, ya se le hizo repetidamente ayer, allá en la fiscalía, yo precisamente fui. Bueno, si él lo está viendo, ¿qué le dice? No, pues que nos llame, que queremos saber de él, estamos muy preocupados, somos los familiares, mi mamá más que todo, él lo sabe, que donde se encuentre, él sabe el número de cada uno de nosotros, que nos llame y diga si está bien o dónde está, para saber de él. ¿Dónde residen ustedes? En terrazas del puerto. Entonces, esa es la información que se genera a esta hora con esta persona desaparecida, ¿desde hace cuántos días nos dice? Desde el martes al mediodía, del 12 a 1 a la tarde. Hacia la rompida nos dice, su familiar, las autoridades conocen el hecho, estaremos atentos, haciendo seguimiento a esta información. Por lo pronto continúen ustedes con más noticias en estudios, muy buenas tardes. Gracias.